Va a ser un partido importante, nosotros tenemos muy claro que lo más importante es el torneo, pero también la copa es importante para nosotros, cada partido va a ser una final, y la verdad que tenemos que jugarlo como tal. ¿Cómo estás en lo personal? Contento, feliz de estar acá. Más feliz de hoy día me imagino, te saludaron, ¿cuántos años? 27 años, me saludaron todos mis compañeros, gracias a distancia, un cumpleaños distinto, extrañando a la familia, pero feliz de que acá en Ranger me traten de tal manera, tan bien y con tanto cariño. En 27 años de vida, ¿qué te ha dejado el fútbol? ¿Y cuánto llevas vinculado a la actividad, Fede? Desde muy chiquito arranqué, y la verdad que me ha dejado muy buenos amigos, muchos conocidos, muy lindos momentos, estar en clubes muy lindos, y la verdad que el cariño de la gente ha sido el regalo más lindo que he tenido. ¿Has sentido ya en estos pocos meses esa sensación especial, se advierte esa conexión que tienes con la gente, con el hincha, más allá que no vayan al estadio? Esperando, ansioso que vayan al estadio para ver toda la cancha llena, y la verdad que estoy agradecido, como lo digo siempre, desde el minuto que llegué acá a Talca, la gente de alguna forma u otra me ha hecho llegar su cariño por las redes sociales, y eso es algo impagable, algo que se valora mucho, y se lo agradezco de corazón. Volviendo a lo futbolístico, y nuevamente felicitarte por este cumpleaños, Fede, ¿cómo ves al equipo de Coquimbo? ¿Qué sabes del rival? Sabemos que va a ser un partido complicado, donde ellos apuestan mucho a la velocidad que tienen, a cómo juegan directo, y la verdad que nosotros, a pesar de que ellos independientemente jueguen muy bien, nosotros también lo hacemos bien, somos protagonistas siempre en cada partido, intentaremos hacer eso, ser protagonistas, buscar el arco rival muchas veces, causar situaciones de gol, y la verdad que en eso nos enfocamos y en eso buscamos para obtener los tres puntos.